Muy buenas noches, cordial bienvenida a esta emisión de noticias y mucho más, hoy martes ya 16 de enero del 2024, por Ginette les informa Susan Castaña. Y Gabriela Andújar, un honor contar con su sintonía la noche de hoy. Iniciamos de inmediato con las informaciones ya que el Inasif da sepultura a unos 125 cuerpos que no han sido reclamados correspondientes al año 2023. Con la inhumación de estos 125 cadáveres, ya sumarían 285 los cuerpos que no han sido requeridos en estos últimos dos años. Nuestra compañera Aris Beltrés en vivo desde el municipio de Santo Domingo Norte con más detalles. Adelante Aris. Saludos Gabriela Susan, así es, me encuentro en la entrada del sector Los Cazaves en el municipio de Santo Domingo Norte. Justamente en esa entrada está ubicado el Campo Santo que lleva el mismo nombre y donde las autoridades han construido 94 nichos para una capacidad de 576 cadáveres puedan ser sepultados. Y ante el no reclamo de los familiares de los fallecidos, como bien le dije a su momento, pues el Inasif construyó 94 nichos con esta capacidad que le dije a su momento. Y también, pues las autoridades informaron que los fallecidos corresponden a casos a los cuales se les practicó el proceso de autopsia durante el año 2023 y a la fecha no han sido reclamados. Además, señalan que la institución mantiene la custodia de esos cuerpos hasta tanto sean reclamados por algún familiar o solicitados por alguna autoridad competente. Según informaciones asuministradas a Noticias S&N, otros 30 cuerpos permanecen en el Inasif. Todos eran extranjeros, por lo que las autoridades están a la espera de que las embajadas realicen los trámites del lugar para que los cadáveres sean enviados a su país de origen. Y también indican que previo a que estos cuerpos, estos 125 que serán sepultados, indica el Inasif que todos los cuerpos son debidamente identificados con el número de autopsia, quedándose con un archivo de registro. También señalan que trimestralmente se realiza un proceso de inhumación. Y también indicaron ellos que aquellos cuerpos que, por ejemplo, le falta algo pendiente para ser identificado como ADN o repatriación en proceso, entre otros, estos permanecen por más tiempo en la morgue. Además, está previsto que el viernes se sepulten otros 30 cuerpos. Y destacar que en el año 2022, 160 cadáveres no fueron reclamados y las autoridades debieron proceder a sepultarlos ellos. También decir que se indicó que, saben ustedes que el Ministerio de Salud Pública lleva alrededor de tres años, pues, con la remodelación de patología forense. Y hay que resaltar que el Ministerio de Salud Pública está pagando por la refrigeración de unos 70 cuerpos hasta que estos sean reclamados por los familiares. Hace un momento hicimos contacto vía telefónica con el Ministro de Garantía de la Calidad del Ministerio de Salud Pública. Y esperamos que para la emisión estelar de las 10 de la noche podamos tener un poco más de detalles de estos 70 cuerpos que están siendo pagadas su refrigeración en un centro privado. A la espera de que la patología forense sea entregada. Pero, por supuesto, que a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar vamos a tener todos estos detalles. Ahora yo paso con ustedes. Gracias, Aris, por tu reporte en vivo desde el municipio Santo Domingo Norte. Continuamos con más informaciones si es que el Juzgado de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Altagracia impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de una mujer y su pareja sentimental a quien se les imputa la tortura y asesinato de un niño de 8 años de edad, sobrino de la imputada en un hecho ocurrido en la comunidad Beberón, Punta Cana. El papá creyendo en su hermana, le estaba pagando 5 mil pesos mensual o quinceaná para que le cuidara el niño Cada vez que él iba, dice él que cada vez que él iba, le decía no está para la escuela No, yo no estoy en la casa Y así hasta que mire lo que pasó Hay unas evidencias que tenemos todavía que esperar los resultados Se están haciendo experticias, estamos haciendo la autopsia de manera definitiva del niño Todo ese tipo de documentos y de resultados de experticias que necesitamos para la acusación Todavía no están, entonces seguimos investigando Un niño de 8 años que estaba bajo custodia de Carmen Jiménez murió producto de latigazos, quemaduras en su boca, mutilación Además extracción de dientes, signos de violencia sexual y cortaduras que fueron hechas con un cuchillo y un machete Y a propósito de este tema, nuestra pregunta del día de hoy en Twitter OX ¿Qué medidas sugiere usted para prevenir abusos y crímenes horrendos como el cometido contra el niño de 8 años en su propio círculo familiar? No olvide que usted puede participar en la conversación utilizando la etiqueta OPINA SIN Y continuando con el tema ante los crímenes atroces de los últimos días Como la muerte del niño en la Altagracia y el feminicidio dentro de la fortaleza La Concepción de la Vega Legisladores y la sociedad civil plantean la urgencia de que el Congreso se aboque a aprobar la reforma al Código Penal Aseguran que estas trágicas muertes dejan al deudo la necesidad que enfrenta el sistema de justicia De contar con nuevas herramientas que castiguen de manera severa a los delitos Cuyas penas están contempladas en el proyecto del Código Penal Aquí los partidos políticos, una parte de ellos, te dicen que sí aquí Y cuando llega el hemiciclo que vamos con el Código, sacan los pies como los gallos manitos Yo creo que lo justo es que nosotros finalmente tomemos una decisión Dijo el Obispo Marsayo el otro día que si fuera un préstamo ya el Código Penal se hubiese aprobado Queremos hacer un llamado al Congreso de la República para que por favor no sigan utilizando el Código Penal Como un tema político de conveniencia, sino que entiendan que la aprobación de este Código Va a dar al plástico muchos crímenes modernos La reforma del Código Penal del que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha dicho Que hay consenso en más de un 90% No fue aprobado en la legislatura que finalizó el pasado 12 de enero Por lo que deberá esperar la primera legislatura de este año Que se inicie el próximo 27 de febrero Un choque entre dos vehículos dejó un muerto en el puente de la 17 de la madrugada de este martes La persona que perdió la vida fue identificada como Juan Herrera de 60 años de edad Cuyo cuerpo fue trasladado al Inacif Un amigo de la víctima indicó que el conductor del otro vehículo implicado en el choque No se encontraba en el lugar del accidente cuando llegaron las autoridades Y dos personas fueron detenidas por el robo a un almacén en Villa González en Santiago el pasado 29 de diciembre La policía informó que también recuperó mercancías valoradas en medio millón de pesos Y tenemos orden de arresto en contra de los hoy prófugos Juan José Ferreira Payero Alia El Flaco Ronald Manuel Casado Ovalle Y Víctor Abá Alia Vítico A estas tres personas se les hace el llamado que se entreguen por la vía que lo entiendan del lugar Entre las mercancías había 600 cajas de diversas bebidas alcohólicas Y además a los detenidos les incautaron dinero en efectivo y armas de fuego ilegales Cuando solo falta un mes y dos días para los comicios municipales La Junta Central Electoral asegura que ya fueron subsanadas las fallas de ciberseguridad Encontradas en la auditoría preliminar Realizando los equipos de transmisión de datos Asimismo indicó que ya se definió el protocolo para los recintos Donde está disponible la conexión a internet para la transmisión de los resultados Garantizamos unas elecciones, reiteramos, transparentes, seguras y sobre todo íntegras Es preocupante, mayor aún, cada vez que nos recordamos del proceso electoral de 2020 Nos preocupa mucho más Y claro que sí, que causa preocupación cuando se habla de que hay algunas fallas Y algunos puntos de seguridad que no están bien claros No puede haber falla mínima para el proceso de febrero y de mayo Todo tiene que fluir con normalidad Para que los resultados lleguen en el tiempo que los requiere la sociedad dominicana Este sábado la Junta tiene previsto realizar otra prueba A los equipos de transmisión de datos en los recintos electorales Les recordamos que tenemos nuestro canal de WhatsApp Y por supuesto nuestro periódico digital donde usted puede encontrar todo nuestro contenido de manera detallada Y también tenemos nuestro canal de WhatsApp Ahora sí, solo necesita escanear el código QR que aparece en este momento en su pantalla Y seguir las instrucciones Ahí podrán recibir todas las informaciones de Noticias S&N directamente en su celular No lo olvide, basta con escanear ese código QR que ustedes ven en pantalla Desde su dispositivo móvil Ya volvemos Mareas sin precedentes causan fuertes inundaciones en el noreste de los Estados Unidos Mientras que en el sur se registran heladas y nevadas Que han obligado la cancelación de miles de vuelos De la BOA para nuestra Alianza Informativa Latinoamericana En exclusiva Laura Sepúlvida nos amplía los detalles Más de 150 millones de estadounidenses están en alerta climatológica Por la tormenta invernal que azota al país Y aunque hasta el momento no se confirma un número exacto de personas fallecidas a cuenta de la tormenta Ya ha habido casos reportados en California, Idaho, Illinois y Wisconsin Tenemos primero el frío ártico que está provocando temperaturas sumamente bajas Y sensaciones térmicas peligrosas Y es que en algunos lugares la sensación térmica es de 56 grados Celsius bajo cero También tenemos el paso de esta tormenta que está provocando nevadas Sobre todo para el área de Las Carolinas, el área de Tennessee, hacia Virginia, Maryland Y continuar así hasta pasar por Nueva York Cerca de 18 mil vuelos han sido cancelados este lunes en Estados Unidos Heladas en estados del sur y que representan condiciones hace unos años inusuales en esa región Están acompañadas de la amenaza de nevadas Las autoridades formulan un llamado Ayúdennos y ayuden a sus vecinos manteniendo sus vehículos fuera de las vías Autoridades destacan la importancia de que se atienda a las recomendaciones Pues aparte de representar un riesgo distrae el uso de recursos ante emergencias reales Esto es lo que hemos visto en todas las demás tormentas Aquí es donde la gente queda varada, donde la gente puede congelarse en sus autos Y nuestros socorristas deben ser removidos de su trabajo para ir a desatascar un camión Que nunca debería haber estado en la carretera Una solicitud de ahorro de energía se ha generado en Texas para evitar colapsos en el servicio Debido a la alta demanda que se registra Después de que en Oregon y Wisconsin cerca de 200.000 usuarios se quedaron sin electricidad a lo largo de este fin de semana La agencia de meteorología de Estados Unidos advierte que las peligrosas temperaturas bajas podrían durar hasta finales de la semana Laura Sepúlveda, Voz de América Señores, muy buenas noches La tecnología de los vehículos también transforma el transporte Ya el vehículo puede ser multifuncional Es decir, usted podrá transitar, llevar incluso la forma de estacionar Tú puedes tener tu pedido, el vehículo se adapta a tus necesidades E incluso usted podrá mandar los pedidos Incluso cambiar el formato del vehículo Así que para el 2025 se empieza esta tecnología La nueva fábrica, que este es un modelo que Kia ha presentado Donde usted incluso podrá trabajar en cualquier lugar Se transita y va a tener incluso las reuniones en los vehículos Esto es una nueva modalidad que usted podrá transformar El vehículo incluso para alquiler, para llevar pedidos Para llevar a los hijos al hogar Para ir incluso tener reuniones en diferentes lugares Y además el vehículo es multifuncional Esta tecnología, este nuevo proyecto de cómo será la nueva modalidad Está transformando porque también se apoya con la inteligencia artificial Y el transporte sigue cambiando para el 2025 Vámonos con sus denuncias externadas Además denuncian un vertedero improvisado hace un mes y medio A orillas del río Yaque del Norte En el municipio de Jarabacoa Dicen que la acumulación de desperdicios no solo es en esa zona Sino que varias comunidades tienen la misma problemática Exigen a las autoridades correspondientes Y no pueden enviar camiones recolectores para poder resolver esta situación Además de todo esto, moradores del sector Barrio Blanco Eso es en San Pedro de Macorís Denuncian los denominados teteos realizados hasta altas horas en la madrugada Incluso de amanecida Expresan además que los adultos de avanzada edad no pueden ni siquiera descansar Porque además de las fiestas hay constantes peleas con armas blancas Tiros al aire e incluso, según los lugareños, consumo de estupefacientes Por esta situación claman la intervención inmediata de las autoridades Recuerde que usted puede convertirse en un Casa Noticias Externando su denuncia a través de nuestro número de WhatsApp 829-470-8828 Además de nuestro correo electrónico Denuncias arroba noticias SIN punto com Ahora vamos a conocer el movimiento de las monedas y el combustible Para esta ocasión el dólar estadounidense varió este martes Y se cotiza en 58 dólares con 68 centavos la compra Presentando un incremento asimismo para la venta Que se cotiza en 59 dólares con 4 centavos según el Banco Central El euro también permanece en 62 pesos con 75 centavos la compra Y para la venta en 68 pesos con 25 centavos según el Banco Reservas En cuanto a las criptomonedas El Bitcoin se registra un aumento Y se encuentra en 43 mil 266 dólares con 46 centavos Igualmente para el Ethereum que está en 2 mil 594 dólares con 89 centavos En tanto el petróleo intermedio de Texas Que es el referente para establecer los precios de los combustibles en el país Disminuyó y está en 71 dólares con 91 centavos por barril ¿Puede la República Dominicana particularmente en sus sectores empresariales e industriales Implementar una reducción de la jornada laboral de 44 a 36 horas Sin incurrir en sobrecostos y complicaciones operativas? Frente a una propuesta oficial en esa dirección Víctor Bautista profundiza el tema en dos minutos Buenas noches Víctor, adelante con el análisis Hola, ¿qué tal? Saludos El Ministerio de Trabajo está considerando una propuesta que sin duda genera seducción Es reducir la jornada laboral manteniendo el salario y la productividad Inspirada en modelos de Inglaterra y prácticas de empresas como Microsoft en Japón Esta idea puede tener resultados prometedores en otros contextos Pero es adecuada para nuestra realidad económica y productiva La iniciativa, que consiste en bajar la jornada de 44 a 36 horas sin disminuir salarios Ha generado interés y escepticismo Algunas empresas extranjeras han acogido el plan piloto En el Reino Unido, similares medidas, según se dice Han aumentado las ganancias de los negocios a un 35% Y han reducido el estrés laboral Sin embargo, en República Dominicana, la recepción ha sido mixta Con preocupaciones en el sector empresarial Sobre el impacto económico y operativo Especialmente en aquellas industrias y servicios de funcionamiento continuo El debate central radica en la adaptabilidad de nuestro modelo productivo A un cambio tan significativo Nuestra estructura y eficiencia productiva difieren de países como Inglaterra Donde los sistemas de medición y gestión de la productividad Están mucho más avanzados En lugar de limitarnos a la reducción de la jornada laboral ¿Por qué no diseñar una reforma laboral integral? Una que mejore las condiciones de los trabajadores y las empresas Abordando no solo la duración del trabajo Sino también otros aspectos claves Que impactan en la eficiencia y la satisfacción de las personas En conclusión La propuesta de reducir la jornada laboral Ofrece una oportunidad para mejorar La calidad de vida de los trabajadores Y aumentar la productividad Sin embargo Es esencial realizar un estudio detallado del impacto En nuestro modelo productivo Que sea muy específico Para que las decisiones que tomemos Sean decisiones informadas Hasta la próxima